Demuéstrese que el producto de dos matrices simétricas es una matriz simétrica si y solo si esas matrices conductan. Pasamos a la resolución del ejercicio. Imaginemos que A y B son, tanto A como B, son matrices simétricas. Nos interesa estudiar qué sucede con el producto AB. Imaginamos que A y B tienen el mismo orden y por tanto se pueden multiplicar. Muy bien, entonces es una demostración del tipo sí y solo sí. Vamos a hacer un directo y un recíproco. Vamos a imaginar hipótesis que A y B conmutan, es decir, A por B es B por A. La tesis sería que el producto de A por B es una matriz simétrica. Si conmutan, entonces AB es simétrica. La demostración es muy sencilla. Bien, ¿cómo podríamos probar que AB es simétrica? Estudiando la traspuesta de AB. Esto es B traspuesta por A traspuesta, como B es simétrica. Esto es B, A traspuesta como A es simétrica es A, pero AB es BA, BA es AB por tanto. Y nos encontramos con que la traspuesta de la matriz AB es ella misma. Conclusión AB es simétrica. Tendríamos ahora que demostrar el recíproco. Ahora, la hipótesis sería que la matriz AB es una matriz simétrica. Y la tesis sería que AB es BA, es decir, A y B conmutan. Pasamos a la demostración del recíproco. Si AB es simétrica, eso significa que a trasponer a B, por tanto lo hacemos, a trasponer a B, tiene que salir la propia matriz AB. Pero la traspuesta de AB es B traspuesta, A traspuesta. Esto hemos dicho que es AB. B y A son simétricas. Luego, B traspuesta es B y A traspuesta es A. BA es AB. Luego, evidentemente, A y B conmutan.